Por solicitud de un fiscal adscrito a la sesional del Magdalena Medio, fueron cobijados con medidas de aseguramiento en centro carcelario tres presuntos integrantes de la subestructura Luis Alfonso Echavarría, el Clan del Golfo, con injerencia en el municipio de San Pablo, Sur de Bolívar. Fueron cobijados con medidas de aseguramiento en centro carcelario tres presuntos integrantes de la subestructura Luis Alfonso Echavarría, del Clan del Golfo, con injerencia en los municipios de San Pablo, Sur de Bolívar. La Fiscalía les imputó los cargos por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y concierto para delinquir agravado, de acuerdo con las responsabilidades personales. Los hoy asegurados fueron capturados en flagrancia por parte de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional en la vereda del Socorro. Los hoy asegurados fueron capturados en flagrancia por parte de los funcionarios del CTI de la Fiscalía con el apoyo del Ejército Nacional en la vereda del Socorro, donde fueron hallados con múltiples armas y municiones.